Mi nombre es Alexi Reina y hoy voy a hacer un video de presentación de carros Así van a ir conociendo los carros que yo tengo y espero que les gusten Estos son los cuatro primeros carros que voy a presentar El primero es un carro de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Es el carro de Groot porque ya saben que tiene un poco de verde Y tiene un color chocolate de madera Y tal vez no lo vean pero por aquí está el nombre y la marca de Baby Groot Y lo que me gusta de este carro es que me gusta el color verde y los diseños que tiene El segundo carro será un carro de Transformers que es de Bumblebee Aquí abajo está el diseño del Transformers de Bumblebee Aquí abajo y tiene unos tatuajes negros de avispa Desearía que así aparecieran las películas pero los carros lo hicieron así El tercer carro será un carro de Batman Es como un batimóvil pero diferente Me gustan los motores En especial este de aquí No sé si es un motor pero yo creo que es un motor Y aquí son vidrio transparente y el carro es chocolate con Ya saben rojo como lo ven Este lo compré en Discovery Bueno creo que todos los carros los compré en Discovery que yo tengo Pero este me gusta el tiburón que es de mitad De mitad tiburón y carro Gracias por ver este video Bueno no son los únicos carros que yo tengo porque haré varios videos De los carros que yo tengo Y espero que les gusten los videos que haga Y que les vaya bien Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!